Hola amigos de Perú 21, en estos momentos se está leyendo la resolución del fallo del pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Así que estén atentos a la página web de Perú 21 para enterarse de cualquier novedad. Vamos con las últimas noticias porque ayer el Congreso aprobó levantar la reserva del informe final de la Comisión Lava Yato para que los congresistas tengan acceso a él antes que el informe se sustente en el Pleno del Congreso el próximo lunes 9 de noviembre. Perú 21 también tuvo acceso al informe final de la Comisión Lava Yato que fue la comisión encargada de investigar los presuntos sobornos que habría entregado la empresa Odebrecht a diversos funcionarios públicos en el Perú para la adjudicación de obras públicas. En el informe se señala que más de 160 personas entre expresidentes, exministros, exfuncionarios públicos y particulares estaban involucrados en diversos delitos. Sin embargo, el expresidente Alan García, que en su gobierno se verificó sobornos por varios millones de dólares para la concesión del tren eléctrico, no se le ha atribuido ninguna responsabilidad. Tampoco fueron incluidos Keiko Fujimori, ni Luis Nava, el ex hombre de confianza de García, ni José Klimper, a pesar que fueron citados por la comisión. ¿Por qué? Lo que dice el informe es que en el caso de Keiko Fujimori no iba a ser incluida porque no era funcionaria. Pero ese argumento no aplica para Naina Heredia, ni la amiga de Naina Heredia, Rocío Calderón, ni la mamá de Naina Heredia, Antonia Larcón, a quienes sí se las ha incluido como implicadas en el caso Gasoducto del Sur, pero tampoco eran funcionarias. Por otro lado, en el informe final haya responsabilidad en Susana Villarán y Luis Castañeda por la línea María, en el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso Irsa Sur y Olmos, y también al expresidente Ollantumala por las obras del Gasoducto del Sur, Olmos y el Centro de Convenciones. Asimismo, el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, señaló que aunque se ha levantado la reserva del informe final de la comisión, la vallato, hay algunos documentos que se mantendrán todavía en reserva, porque hay información de mucha gente que fueron investigadas por la comisión, pero que no fueron acusadas de estar implicadas sin ningún delito, por lo que según Salaberry sería irresponsable del Congreso publicar esta información. Ustedes podrán enterar todos los detalles sobre el informe final de la comisión, la vallato, en la página web de Perú 21. Y vamos con la última noticia, porque el Ministerio de Economía y Finanzas le ha encargado a Claudia Suárez, la jefatura de la SUNAT. Este es luego que el jueves pasado, Víctor Shigiyama, renunciara al cargo por motivos personales. Luego que en la audiencia de Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez, haya revelado que Shigiyama habría aportado dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Precisamente cuando se levantó el secreto bancario, en el reporte de Scotiabank se pudo ver que Shigiyama había aportado una cantidad de dinero el 22 de diciembre del 2010. Y les volvemos a recordar que se está leyendo la resolución del fallo de Keiko Fujimori. Y la fiscalía está pidiendo 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori por presuntamente haber recibido aportes ilícitos en su campaña presidencial del 2011. Así que estén atentos a Perú 21. Estas han sido las últimas noticias. Ahora lo dejo con Mijael Garrioleca en Cómo es la Nuez. Y nos vemos a las 6 de la tarde.